Y comenzamos con esta explosión de color que nos propone esta temporada primavera-verano 2015-2016 y mirá lo que es este sobre, me encantó, creo que queda en casa, divino, con tres tonos que lo hacen muy usable, como es el azul Francia, dorado y negro y mirá el calzado, no, mortal, está divino, divino en azul eléctrico y negro, estilo calzado que realmente año a año nos sorprende, es un local, es una empresa estilo calzados que me sorprende porque incorporan marcas, diseño, exclusividades y tienen para toda la familia, hombres, niños, niñas, mujeres y esta variedad tan grande donde uno no tiene que ir a Rosario ni a ningún lado porque desde las parejas para toda la zona las chicas de estilo calzados un beso a las tres diosas ahí, un beso grande y a toda la gente de las parejas les ofrecen esto, es que es solo moda, exclusividad y diseños totalmente diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!